Ese es el lenguaje del motociclista. Cerca de 100 amantes de las motos se reunieron durante el fin de semana para mostrar las mejores virtudes de sus vehículos de dos ruedas. Organizamos todo esto de las motocicletas para revivir el motociclismo clásico que hay en el país, para que la gente se dé cuenta que hay motos clásicas y motos modernas que las han hecho tipo clásicas también. Estamos premiando las categorías clásicas, las Caffe Racer, las Vespas, las Bover, las Tracker, las Custom y vamos a premiar también la mejor moto de todo el evento. Entre la variedad de diseños y modelos, encontramos a Don José López, quien compró su motocicleta el 4 de abril de 1964, es decir, hace más de 51 años. Entonces me enamoré de ellas y dije voy a comprar y las compré. ¿Cuántas motos han tenido hasta ahorita? Única ¿Ha sido fiel? Fiel, ella y yo. La verdad es que por la facilidad de movimiento y todo, prefiero mi moto. Pues es una Yamaha Maxin 750, año 78, tres pistones que es verdad lo clásico pues verdad, en todas las motos son cuatro pistones, ella es tres. Con imágenes de Juan Arreaga, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.